Gracias a Dios, porque Dios es bueno, y déjenme decirles también que felicitamos acá, ¿cómo se oigan muy bien? Queremos compartir algo breve de la Palabra del Señor, pero no sin dejar de ser muy efectiva la Palabra del Señor. En una ocasión se acercaron unos hombres de los cuales se creían ellos muy puros, muy santos, muy dignos, de los cuales le llamaban los fariseos, y estos se llegaron cuestionando al Señor, porque los discípulos de Cristo no se lavaban las manos para comer, y usted sabe que en cierta manera puede haber algo que sí pueda causar una infección, pero no cuando se ora por los alimentos, por eso es tan importante orar por los alimentos, y aún dice que si fíjese, si comiere cosa mortífera, no los dañará. Hay un testimonio en el cual, allá en el sur, a un hermano que fue a predicar, no me acuerdo si se va por Aguascalientes, y una persona, una vecina, enseguida se molestó porque ella hacía brujería, ella trabajaba todo esto, y pues cuando llevó al hermano predicando la Palabra del Señor, pues está movida por el enemigo, le preparó una comida y una bebida, pero pues no con buena intención, y se la llevó, le dijo, no, pues venga, le damos la bienvenida aquí al barrio, y bienvenida, y pues el hermano lo va y se la comió, y la sorpresa de esta mujer es que, al otro día ve que sale el hermano como si nadie, y se quedó sorprendida, total de que, ya cuando regresó el hermano en la tarde, ella fue y le tocó, le dijo, si dígame, si sabe que verdaderamente lo que usted anda haciendo, a quien usted predica, es tan bien real, le dijo, porque oigan, dijo, la verdad es que yo le eché veneno a su comida y a su bebida, y esto, dijo, a otras personas ya envenenado, ya habían muertes, y sin embargo, usted, no mire que se la comió, no, si, dime la comida, porque no estaba muy triste, así es que cuando, que es tan importante es que usted, ores y es que por los palimentos, sin embargo, aquí estos hombres, cuestionaban al Señor y le decían, entonces se acercaron a Jesús de ciertos escribas y pariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebran la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondiendo, Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreflexiblemente, pero vosotros decís que cualquiera que diga a su padre o a su madre, mi ofrenda es a Dios todo aquello con que pudiera ayudarle. Ellos pensaban que con simplemente a veces dar algo a sus padres, ya con eso están cumpliendo, y ellos venían y decían, oye, ¿por qué tus discípulos quebrantan el mandamiento de Moisés, comiendo con las manos sucias? Dice, ¿ustedes por qué también lo quebrantan, no siendo buenos hijos, deshonrando a sus padres? Yo creo que aquí, ¿cuántos tienen la fortuna atrás de tener sus padres? ¿Y los honra o los deshonra? Los honra, qué bueno, es que cuando, ¿qué es honra? Porque cuando le habla, le dice, usted reverencia lo que le dice, y aún aunque a veces pueda ser algo anticuado para usted, pero por respeto a ello, lo reserva y le guarda un respeto, y dice, hipócrita, dígase qué palabra tan fuerte, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues me honran en vano, enseñando como doctrinas de mandamientos de hombres, llamando a su multitud y les dijo, oí de entender, porque lo que no entra, lo que entra en la boca al hombre no contamina, sino lo que sale, esto es lo que contamina. Fíjense que esto es lo que más tremendo, cuántas veces de nosotros a veces, hablando, se contamina más nuestra alma cuando habla uno con estas blasfemias, o a veces pensamientos, ahorita vamos a ver qué es lo que contamina al hombre, no es tanto el que no se lave las manos, o el que coma a veces con manos sucias, sino lo que usted piensa, lo que usted hace, lo que usted habla, y dice, y entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, sabemos que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra, pero les respondió él y les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, dejarlos porque son ciegos, guías de ciegos, y el ciego que guiará al ciego, ambos caerán en el hoyo. Si se diga aquí, la palabra dice que lo que no, lo que come uno, no lo contamina, sino lo que sale. Por eso es que, aún hasta aquí en el partido va, se está sancionado por una tarjeta para aquel que habla una mala palabra, una insolencia, porque aún dice la palabra, que de toda palabra torpe daremos cuenta, fíjese, de todo lo que hable uno cada uno de nosotros, y fíjese, dice allá, en Corintios, que aún este cuerpo es el templo del Espíritu Santo para aquellos que le han recibido al Señor como su Señor y su Salvador a Él. ¿Cuántos de aquí son cristianos? Levante su mano, por favor, los que son cristianos. A ver, no, pues todos. Acá hay chorón. ¿Usted también? No, está bien. Bueno, mire, aquí hay algo. No sé aquí quién acostumbra y no lo decimos de una forma de ofensa. Ya hoy en día se acompaña, pero este cuerpo no es de uno. A veces dice, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que a mí me plazca. Y hay una porción y una enseñanza que dice, a Dios únicamente le interesa el corazón. No, la verdad es así, a Dios le interesa la mente, el cuerpo, el espíritu. Y ahorita lo vamos a leer para que usted vea eso que hay una doctrina que dice, no, tú puedes andar como tú quieras, no. Aún hasta el cuerpo, usted no lo tiene que trager ni ponerle un tatuaje ni nada de eso, porque es el templo del Espíritu Santo para aquellos que le han recibido. Y aún el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corintio, porque esta iglesia, aunque ya estaba en el Señor y eran cristianos, había muchas prácticas que hacían como si fueran mundanos, como si fuera gente del mundo. Y les dice, todas las cosas me son lícitas o me son permitidas. Mas no todas convienen. Todas las cosas me son permitidas, mas no dejaré dominar, no me dejaré de dominar de ninguna. Fíjese que usted puede hacer lo que a usted le plazca, dice el apóstol aquí. Que a usted le gusta cierta sustancia o lo hicimos en algún tiempo. Tiene la libertad, pero no conviene para nuestro espíritu, no le conviene que hagamos esto. Y dice, hablando precisamente de la comida, las ollas o la comida para el vientre. Y el vientre para la comida. Pero tanto lo uno como lo otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Que diga que precisamente aquel que tiene a Cristo en su corazón, cuida su mente, cuida su lengua, cuida su pensamiento, cuida su cuerpo. Eso es lo que el Señor le decía. No, bien pueden comer cualquier cosa, lo más con que coman y lloren por ello. Eso no contamina. Lo que contamina es lo que hablamos, lo que hacemos, lo que a veces actuamos. ¿Sabía usted qué es fornicación? A ver, alguien me podría decir qué es fornicación. Los cristianos, ya de ellos, a ver. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Ah, exactamente. Eso es fornicación. Tener relaciones sexuales. Hoy en día, oígalo bien, eso se practica, ya mejor las escuelas están dando también preservativos. Tiendo que la palabra de Dios dice que eso es pecado. La fornicación. Ahora, ¿por qué? Porque mire, tanto es así que cuando un ser, un hombre y una mujer, se unen en el acto íntimo, allí dice la palabra, ahí solo vamos a ver, que pasan a ser una sola carne. Así de que Dios no une en el juez. Cuando ahí dice, yo los declaro marido, no. Donde Dios declara, dice, y lo que Dios une, no lo separa el hombre. Entonces, ¿dónde Dios une? En el acto sexual. Cuando allí se une, eso se sella como una sola carne. Por eso es que, ante Dios, la fornicación es un grave pecado. Lo mismo que el adulterio. El adulterio es tener una relación fuera del matrimonio. Por eso es que estos hombres se estaban jactando de que ellos se lavaban las manos para comer. Y dijo, no, no se preocupen de lavarse, preocúpense de lo que piensan y de lo que hacen. Eso es lo que le preocupa al Señor. Dice, y Dios se levantó. Dice, y Dios le levantó al Señor. Dice, también a nosotros nos levantará con su poder. O no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. O no sabéis que los que se unen a una ramera, en un cuerpo con ella, porque se dice que dos serán una sola carne, se diga. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro que peca, que el hombre que cometa está fuera del cuerpo. Más el que fornica contra su propio cuerpo. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual es de vosotros. No es de vosotros. El cual dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es lo que Dios demandaba de aquellos hombres. No precisamente a veces que traigamos una doctrina, una cobertura. A veces yo me puedo decir, yo soy de tal denominación, de tal es. No, no, no. Lo que verdaderamente importa es lo que yo vivo, lo que yo tengo en mi corazón. Por eso dice la palabra, que de la abundancia del corazón, habla la boca. Y allí se une. Y yo les he dicho a mis hermanos, mire, no se necesita ser buen psicólogo. Nomás oiga hablar a aquella persona y sabe qué es lo que trae en su corazón. Con un último texto para terminar, fíjese. Para que usted, cuando oiga por ahí, que dice, no, a Dios nomás únicamente le interesa el corazón. Yo puedo andar como yo quiera. No, no es cierto. La palabra no dice así. La palabra dice que le interesa su mente, su cuerpo, y todo. Fíjeme lo más que encuentro aquí. Dice que el glorificar pues a Dios, dice, en todo vuestro cuerpo, mente y alma. Así de que al Señor le interesa tanto la mente como el cuerpo y aún también el alma. El alma es donde se concentran los pensamientos, la voluntad del hombre, es donde se define lo que usted sabe. Mire, aún yo le he dicho a la gente que aunque no sepamos mucho de Biblia, hay un espíritu dentro de nosotros que nos hace discernir entre lo bueno y lo malo. Aunque no sepa usted nada de Biblia, hay algo que le dice, eso está mal. Cuando va a robar, cuando vamos a hacer algo, eso es lo que le dice a uno que le redargulla ahí en nuestro corazón. Así de que, ¿cuántos glorifican al Señor en su cuerpo? Acá hay nomás tres. Los demás, ¿no? No, fíjense. Por eso le digo, si alguien le ofrece allí, si así ya trae algo en su cuerpo, pues Dios lo bendiga. Pero si aún todavía no se ha pintado, no se ha trasvenido, ni aún ese del Percy, sabía que desde Isaías lo habla eso. Desde Isaías, y dice, en Isaías, nomás que está por cuestión de tiempo, dice que aún en aquel tiempo la gente traerá las tentaderas de afuera, y usted mira ahora la moda cómo traen. Desde Isaías, desde hace más de 700 años, haga de cuenta que la moda viene dando vuelta a eso del Percy. En Isaías lo habla que iban a traer en las narices, hasta en el ombligo, en las manos, y a veces eran señales de esclavo también, a ciertos esclavos se les ponían ciertas argollas para saber si era de cierto amo, fíjense. Así que cuando usted también se pone algo, usted viene siendo esclavo del pecado. A veces que porque la moda. Recuerde que este templo es el templo del Espíritu Santo. Así que cuando vaya o le ofrezcan algo ilícito, no lo acepte. Y más aquellos que ya recibieron la cifra en su corazón, este es el templo del Espíritu Santo. ¿Cuál es su nombre ahora? Israel. Israel. Vamos a orar por Israel. ¿Hay alguien más que todavía no ha recibido al señor? No. ¿Está no recibe al señor? No. ¿Por qué están los autistas usted? No. Fíjese. ¿Cómo es mi David? ¿Qué es mi David? ¿Mi Leo? Fíjese. Oígalo bien. ¿Sí? ¿Yo sí? ¿Cómo no? ¿Usted sabía, Adá, cuántos de aquí traen la seguranza en su carro? ¿Sí? ¿Y no para? Bueno, fíjese. Mejor traemos asegurado el carro que el alma. Fíjese, qué tremendo. Diciendo que eso paga, yo creo, no sé, 30, 40, no sé cuánto pague. Esto es gratis, ¿eh? Así de que ya no puede andar nadie más manejando y sin estar bautizado. Bueno, ¿qué le parece si oramos por aquellos que todavía no han recibido, que aún todavía no se han bautizado? Porque no es posible que ya en este tiempo esté viviendo en ese riesgo. Yo los invito. ¿Cuántos creen que vaya a pasar eso, lo de la falla de San José? Ahora precisamente va a irse el día ayer, ¿no? No, el jueves en la noche. El jueves en la noche. Yo les voy a recomendar que la miren. Y luego póngase a pensar si podrá ser posible esto o no. ¿Vamos? ¿Mande? ¿No es posible? ¿Por qué? ¿Y? No, mire, es que se lo leo, ¿eh? Porque la mejor voy a decir. Y de hecho empieza desde California y eso ya está científicamente. Por eso le pregunto que si ya... Yo lo voy a invitar a que usted lea, ¿eh? Que usted también vea mentales y con esto... Estas son señales, Israel. Fíjense, y estando él aún sentado en los olivos, los discípulos se acercaron a parte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida, del fin del mundo. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo y muchos se engañarán diciendo que yo soy el Cristo. Oiréis de guerras, si se oye de guerras, y más ahorita en Palestina y Israel también estamos marcando. Bueno, esto ya está. Rumores de guerras también. Dice, mirad que no se entristezcan, porque esto es necesario, que todo esto acontezca, pero aún no será el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá peces. Usted ha mirado ya ahora en este derrumbe que hubo también allá en Chile. Hambres también ya están. Terremotos en diferentes lugares. Eso ya está también. Esto es una fecha que está hasta aquí, hasta la montaña Franklin. Bueno, le digo, informes un poquito ahí, porque eso aún también, pues esta gente parece ser ciencia ficción, pero hay unas cosas que sí son vidas. Hay unas cosas. No todo lo que esté ahí por la olea, pero esa es para reflexionar también. Y aquí en Zamalayuca ya tembló, brevemente, pero tembló. También acá en White Tens, brevemente, pero tembló. Así de que le digo, estamos propensos a todo esto, pero no los quiero asustar, porque el Evangelio no es para asustar, es para prevenir. Así de que, ¿qué le parece si hacemos una oración por aquellos que todavía no han recibido a Cristo? El Salmo 91 dice, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omicotente. Diré yo, castillo mío, roca mía, Él es mi Salvador. Así de que váyanse con esa cobertura. Vamos a orar por aquellos que todavía no son bautizados. Padre, cierren sus ojos, por favor. Yo le pido nomás que cierren sus ojos, en el amor del Señor. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, en este lugar, y haber disfrutado de este juego, Señor, de fútbol. Pero ahora, Padre, yo le pido por lo más importante, por Israel, Señor, que usted lo bendiga y lo guarde, y que esta palabra, Señor, saladre en sus corazones, al igual que Salvador, Daniel, mi hermano, David, Señor, que hagamos una decisión, porque estamos muy tropezos, Señor, a su venida, y que no nos vaya a tomar, señores prevenidos, que aún este cuerpo lo conservemos, y lo guardemos, porque es donde usted desea habitar, Señor, en cada hombre, no en lo que comamos, o lo que ingeramos, sino en lo que pensemos, en lo que hagamos, en lo que actuemos, eso es lo que perjudica al hombre. Señor, dice en Romanos 6, 23, por cuanto todo hombre pecó, está destituido del reino de Dios, pero Dios vino al mundo, para salvar lo que se había perdido, Señor, que ese mensaje, no sean vanos, ni sean palabras al aire, sino que taladre cada corazón, Señor, aquellos que faltan, de hacer esa decisión, tan importante, yo te pido, Señor, por Israel, por David, por Daniel, Señor, por Salvador, y fíjense que nombre, tiene Salvador, y no está haciendo uso, sobre ese nombre, que use ese nombre, en su propio cuerpo, Salvador, Padre, bendiga en esta tarde, a cada uno de los que están, Señor, también aquí, llévenos con bien, Señor, a nuestros hogares, y agradecemos, por este día tan placentero, acá está, Señor, en nuestra oración, bendígales, en el nombre de Jesucristo, y damos gracias, ahora que la paz del Señor, se aburre mantemente en sus corazones, Dios les bendiga, a él, Dios los bendiga, gracias. Gracias.